Música Este video va dedicado para nuestros suscriptores premium por apoyarnos a seguir mejorando Muchas gracias Luis Felipe y Apner Recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro Hola que tal amigos, TepelizalanTV Como recordarán en la presentación del nuevo DLC de Pokémon Espada y Escudo Se confirma la distribución de varios Pikachus con gorra de Ash para el juego de Nintendo Switch Y hoy se ha compartido un nuevo código de distribución Antes les recuerdo que hace pocos días se compartieron ya dos códigos Uno para la región de Kanto y otro para la región de Yoto Para la región de Kanto te invito a ver el video que se encuentra en la pestaña del lado superior derecho Mientras que para el código de Yoto te lo muestro aquí en este video Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Luego para canjear el código de Pikachu con la gorra de joven también tenemos otro código nuevo que es el que ves a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!